La periodista y ex corresponsal de Televisión Española, Rosa María Cala, fue la encargada de la conferencia inaugural de las Jornadas de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado organizadas por la UCAM. Bajo el título Pobreza y Derechos Humanos, Cambiando Vidas, expuso las dificultades que se encuentran las personas en los países subdesarrollados para acceder a una vida digna. Para conseguirlo están los voluntarios y las ONGs de otros países que se encargan de llevarles los recursos para cubrir necesidades básicas. Calaf insiste en que hay que seguir exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos en los países donde menos se cumplen. El apoyar el trabajo de las ONGs, del voluntariado, etc., es absolutamente imprescindible y es valiosísimo y muy necesario, pero siempre que no pensemos que con eso ya está hecho todo. Eso no evita el que tengamos que exigir que las personas tengan sus derechos satisfechos y garantizados. Un ejemplo de esas ONGs que se trasladan a los países subdesarrollados a prestar su colaboración es la Murciana Cirugía Solidaria. Su director también lo es de la Cátedra de Medicina y Cirugía Solidaria de la UCAM y ayer nos contaba los proyectos que ya se están desarrollando. Tenemos proyectos de nutrición en Senegal, tenemos también por otra parte colaboración con los proyectos que Cirugía Solidaria hace en África habitualmente, el año pasado en Kenia, en Senegal. Y tenemos proyectos de futuro, sobre todo proyectos de formación, que es lo más importante, por lo que se creó la cátedra de hecho, formación de personal sanitario local en África por parte de nosotros. Representantes de la Administración Sanitaria también han participado en la jornada. La comunidad no cuenta con planes específicos para este tipo de ONGs, pero atienden las necesidades cuando les presentan proyectos específicos. Hay un apoyo institucional que no está normalizado y dependiendo de las necesidades que los grupos de profesionales nos plantean, nosotros los integramos en las actuaciones habituales del Servicio Murciano de Salud y facilitamos todas esas propuestas a nuestros profesionales. La primera jornada de este encuentro analizó las implicaciones de las administraciones en la ayuda al desarrollo y la cooperación y presentó las líneas de actuación en las que trabaja el voluntario internacional.